Alrededor de un 40% ha incrementado la demanda de cirugía plástica, principalmente con fines reconstructivos de mujeres que buscan reformarse los senos después de atravesar por cáncer de mama o de personas que sufrieron accidentes y quedaron con algún tipo de deformidad. Reveló el presidente de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Michoacán, César Cortés Mendoza, al señalar que los principios de la cirugía plástica es la reconstrucción del físico de las personas que padecen por diversas circunstancias congénitas algún mal. Por ello, el galeno dijo que en las últimas fechas las personas acuden con mayor frecuencia para reconstruir malformaciones de nacimiento, deficiencias causadas por accidentes como cicatrices o la reformación de los senos en caso de que hayan sido retirados por cáncer de mama. Cortés Mendoza dejó en claro que ninguna cirugía estética debe poner en riesgo total la vida de un paciente, por el contrario, el peligro que representa no debe sobrepasar el 4% de riesgo como toda intervención quirúrgica. Reveló que también realizan cirugías reconstructivas en menores de edad que nacieron con malformaciones para evitar que sean víctimas de bulging en las instituciones educativas. El especialista recomendó a aquellos que pretendan realizarse algún tipo de intervención, buscar a médicos reconocidos y debidamente preparados para evitar daños mayores.